¡Mostrilios! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, oigan, los coches que nos gustan, sí señores, y más un Mustang, pero no es cualquier Mustang, es el Mustang Mach 1 edición FighterZ, edición especial, chécalo conmigo, vamos a darle duro, vean nada más que pinche chulada. ¡Mostrilios! Pues vamos a hablar un poco de este modelo, el Fighter Jet, Mach 1, de entrada Mach 1, o sea, a ver, en México lo conocíamos como Mach 1, o sea, por la entrada de nuevo empezamos a cambiar el Mach 1, por el Mach, pero en México se le decía mucho Mach 1, tengo un Mach 1, me incluyo, ay, me Mach 1, me Mach 1, es Mach 1, muy importante, pero el Mach 1 nació en el 69, en la época que estaban, ya sabes, en su apogeo, la guerra fría, la guerra espacial, que llega a la luna, la chingada, eso, y entonces tenían muy presente lo que era la velocidad del sonido, que era Mach 1, cuando tú dices Mach 1, es la velocidad del sonido, Mach 2, dos veces la velocidad del sonido, para colar el Concorde y así, entonces era un hombre muy ad hoc a los 60's, porque era un coche veloz, Mach 1, ¿no? Chingón, de ahí, pues, obviamente, nació la leyenda, y hay unos modelos, wey, increíbles, todavía en el 2004, con el Shaker Hood, un poquito más de caballos, 300 caballitos, lo hacía muy bien, otro Mach 1, y de ahí hasta este nuevo, y eso me encanta, ¿por qué? Porque me gusta que los nombres emblemáticos no mueran, de hecho, recuerden que la Mackie, la camioneta, la prima del Mustang, totalmente eléctrica, sí va a llamar Mach 1, y la comunidad de Mustang protestó, se repeló, se puso al pedo, con toda razón me incluyo, hablé porque le dije, no, man, como un Mach 1 eléctrico, y, fíjense, Ford le hizo caso a sus fans, y la cambió por Mackie, tiene mucho que ver, Mackie de electricidad, y nos dejó el nombre mítico para los coches que se oyen, así. Este coche, ya lo conocíamos, es una edición especial, que nada más cambia el color, detallitos, el tratamiento de pintura, los calipers, el número de serie, y el modelo, por lo demás, es un Mach 1, que no es poca cosa, vean los escapes ya del GT500, el diferencial Torsen, que bloquea la caja cortita de seis cambios, porque aparte no es la china, es la Treme, que está aguantando, y la haces crujir, y no pasa nada, tiene el light lock, para que hagas burnout, bloquea las llantas de adelante, calienta desde atrás, el clutch reforzado, porque creo que el paso es 355, o 373, entonces está bravo, un coche, un coche que no se maneja fácil, es un coche de tracción trasera, es un Mustang con pedigree, su precio, un millón doscientos cincuenta, al día de hoy, y luego cambia, pero creo que algo barato ya chingón lo encuentras, y menos un Mustang, edición especial, manual, y aparte los manuales están en extinción, igual que los V8, no hay esa combinación, pocos la van a poder disfrutar en el futuro, pero si tú te haces un coche de estos, yo creo que difícilmente lo meterías, quiero que lo vean, y lo disfruten conmigo, vamos a darle, señores, estamos en pregazo, estamos con un Mach 1, listos para rugirlo, adiós. Monstrilios, oigan, pues les voy a explicar un poco lo que trae el Mustang, Mach 1, Fighter Jet, que no es muy distinto a lo que trae el Mach 1 normal, que no es muy distinto a lo que trae el Bullitt, no es muy distinto a lo que trae el Mustang, este es un modelo especial por los colores, por los emblemas, por los calipers, y por la historia que tiene el 69, los asientos, obviamente, muy parecioso a un GT, pero con ribeteado, igual que en el cofre, igual que el tratamiento del cofre, aquí lo tiene, que más, su placa especial, este es el 94, espero que sea mío alguna vez, lo que me gusta, una old school shift knob, o sea, la bolita, espérate el cambio, esto podría ser de un Mach 1 70, y se vería igual, obviamente con muchos cambios, más este, el volante de piel, el velocímetro, el clúster que ya se cambia, desde el Bullitt se cambia, el del track tiene puro tacómetro, el de, o sea, va cambiando, tacómetro, velocímetro, tacómetro largo, muchas combinaciones, presión y aceite, lo más importante para mí, el vacío, que realmente no le veo el caso, si fuera súper cargado, sí, me gustaría ver el vacío, cuánto sopla, y, obviamente, lo que trae un Mustang normal, o sea, todo junto, aquí cambias el modo de manejo, el encendido de botón, realmente, nos vale un poco madres, o sea, está bien, me gustan los materiales, me gusta todo, pero ya lo conocemos, lo que nos gusta de estos coches, o que les diga, ay mira, tiene aluminio, tiene esto, lo que nos gusta es cómo se oye, cómo se jalonea, cómo trompea, cómo, 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 cómo te sientes al manejarlo, aquí están, señores, y ahora, ¿qué quieren? Sí, hablaste que ustedes quieren la prueba de audio, va, monstruillos, pues ahí les va la prueba de audio, obviamente, con la lista Spotify de Frankie Monstruo, aquí está el link, acuérdense que es la última lista que autorizó Chuck Berry antes de su muerte, así que vamos a oír el sonido. La neta, sí se oye mejor que un GT normal, se oye bien, los bajos muy bien, atrás se oye medio mal, pero, güey, nadie cabe atrás, entonces, no hay problema, bien, 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 no se oye como el, como el motor Coyote, pero, se oye bien. Monstruillos va el 0 a 100 del Mustang Mach 1 FighterZ Jet, pero de ahí no se salgan, ¿por qué? porque me va a dar dos vueltas, como se debe manejar un pinche Mach 1, y luego platicamos del coche, qué opinan, está bien, sí, les gusta, va, 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 va o un M3 eso que si están esperando el madrazo como en internet no va a pasar eso es como y sin soltarle, vámonos y nada más nada más eso es otro coche el mito de que el Mustang tiene ese control cualquier coche si te apendejas, tienes el control miren esto cambia 7500 esta madre acuérdense que desde la edición pasada ya el múltiple de admisión es como el del Shelby como el del motor Voodoo de este coche de la actualidad a comparación de un GT un cacho más de revoluciones se mueve la cámara, perdón, pero para que vean las fuerzas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tercero venga vamos a ver sin soltarle miren sin soltarle vámonos la suspensión de pendiente es otra cosa y el sonido no me vas, no me vas no me vas cabrones voy arriesgando la vida por ustedes y no me aprecian ahí les va arriba de un GT 100% abajo de un Shelby también pero como lo fue siempre un Mach 1 es un coche que se distingue por las prestaciones por el estilo y por lo que proyecta entonces creo que es no lo creo estoy seguro que este coche se va a acabar en chinga entonces si tú eres un fan mustanguero esos que tienen todas las decisiones o quieren tener algo que en un futuro valga más 신� calles 50km 50km guay chem 530cs 6 530 530 6 chilled 530 530 530 530 530 Música Fighter Jet Modo pista Voy a dejar abiertas las ventanas Para que se oiga el motor del V8 Si se mete el aire, pues también Es lo que van a oír exactamente Lo que oigo yo Cuando le doy duro a un Manuel Y vamos a probar las curvas Para que vean que ya no es lo de antes Música 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 Chulada, nobleza Me gustan, wey Especial, aparte Hace el punta tacón solo Que eso me caga Porque eso me llevo mil años Aprenderlo Cualquiera lo hace A mí te lo hace el coche Música 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 híjole, ahí iba como ganando terreno, pero dijeron no, no, no es cilindraje para el Coyote, 5 litros y es lo mejor, se oyen jalan, es el mejor motor de Ford para bien coches de producción digamos, no especial y aparte con sentido de la gente vengan a ver, aparte lo que trae el Mach 1 filtro de alto flujo barra de torsión por arriba que es una una rigidez estructural cabrona como les dije, múltiple de admisión de Shelby el coche tiene los huevos o sea, puros aspirado naturalmente ¿quieren oírlo? oigan nomás ese gorgoreo señores Mach 1 Mach 1 como quieras decirles, pero si eres amante de Mustang tienes que tener esta edición especial obviamente desde el 69 regresa lo queremos señores señores larga vida al primer pony car de la historia ¿les gustó? a mi me encantó lo necesito seguro suscríbete fue bueno a mi me encantó a mi me encantó todos ¿cú? a mi me encantó ¡La Théo se llama a la vehicles a la teaton a laочь ¿cuál es el otro? a la luz a la luz y ¡Suscríbete al canal!